O sea, las condiciones para ser un Romario, o sea, para ser un Jai. El fútbol corre por nuestras venas. Nacemos con técnica, con picardía, con rapidez mental. Pero esas condiciones pueden perderse en la desolación y la pobreza. O también puede ser un chale, ¿no? O un mifling, o un sotil, o sea... O sea, ¿no? O sea... O sea, ¿no? Pero si no contamos, o sea, con los recursos, ¿no? Económicos, este... el futuro de ese muchacho, o sea... O sea, puede... o sea, se puede troncar, ¿no? O sea, hay que pagar los impuestos para que niños como este, o sea... O sea, no traguen tanto y pesen tanto, pues, ¿no? Seamos justos, paguemos impuestos. Bueno, o sea, paga tus impuestos, ¿no? Para que en el Perú haya niños deportistas, ¿no? Y eso... O sea, respetuoso, sobre todo, ¿no? O sea, o sea, creo que me está doliendo. O sea, ya me está empezando a doler. O sea, creo que... ¡Corten! ¡Fabuloso! ¡Ah, gracias por tu ayuda, nene! Gracias, o sea, la verdad que no ha sido nada, o sea... Oye, genial, ¿ah? Sobre todo esa parte donde dices, paga tus impuestos. Ah, claro. ¿Podría repetirla para mí? Claro, o sea, paga tus impuestos, ¿no? ¿Cómo, cómo? Genial, maravilloso, pero qué... ¿El señor Teófilo Cubillas? Sí, cómo no. Usted debe ser un admirador, gracias, o sea... Sí, también soy de la SUNAT. Vengo a cobrar sus impuestos de México, 70. Oiga, ese no es el Cholo Sotiris. Ese debe más todavía. ¡Ven, ven, ven! Oiga, no, vamos a buscarlo.